Hola, es Jané. Apenas se está levantando el niño y quería hacer un video para enseñarles cómo se mira ya. Ya pesa 10 libras con una onza o dos onzas, no me acuerdo. Ayer lo pesaron. Aquí está mi niñito. Está más grandecito, Diego. Diles, hi, Diego. Hi. ¿Qué pasó, chiquitito? ¿Qué pasó? Diles hola. Diles, hi. 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 Hola. Besitos, de España. Como miran, ya está grandecito. Cuando apenas lo trajimos a la casa, no cabía en sus sillitas y ya está cabiendo más. Y está creciendo tan rápido que me asusta. Me asusta, es tú. Me asusta, es tú. Uy, uy. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Hi. Hi, baby. Ya me reconoce. Yo creo que ya me, ya reconoce mi voz, la cara que está haciendo ahorita. Está bien chistoso porque mi novio lo tiene agarrado así y luego me pongo yo enfrente de él y camino para un lado del cuarto y luego para el otro lado. Y me, con los ojitos, así está. Me está mirando. Y, ah. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. A ver, a ver. Y luego ya está sonriendo. Y cuando apenas lo trajimos a la casa, no sonría. Pues sí sonría solito. Cuando juego con él, se pone a sonrirse. A ver. A ver, chiquitito. ¿Te puedes sonrir? ¿Te puedes sonrir? Ay, qué bonito. Qué bonito estás. Qué bonito. Qué chistoso. A ver, viejito. Qué bonito. Qué bonito. Baby. Chiquitito. 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 No tiene que ver para sonrirse. A ver. Chiquitito. 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 Baby. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, amorcito? ¿Qué pasó, amorcito? Pero ya está más grandecito. Se está pareciendo más a mi novio cada día. Yo pienso que cuando apenas nació, se parecía a mí. Ahí está una foto de atrás. No sé si la pueden mirar. Unas fotos de nosotros. Cuando estábamos jóvenes y bellos. Y puro party. Ahorita me pongo más setitas en una de las fotos para que lo miden. Pero ya está más grandecito. Ya se sonríe más con nosotros. Todavía tiene los cólicos. Le duele mucho el estómago a mi hijo. Uno puede ir al baño. Muy fácil. Se pone, le da gas. O tiene gas. Y pues el pobrecito. Ve. Se pone a puchar todo el día. Cuando está levantado, todo el día. Está puchando, tratando de sacárselo. Y no, no puede. El pobrecito. Y luego se pone rojo. Se tienen. Si ustedes tuvieron ese problema. Por favor, díganme. A ver qué hicieron ustedes. Ya le ha dado el té de manzanilla. Ve. Y luego se pone a llorar. Pobrecito. Porque le duele. ¿Qué tiene ese amorcito? Ay, pobrecito. A ver, lo voy a acostar para ver si. Estaba acostado un día. Estaba. Llore, llore, llore. Y él. Estaba. Estaba en el estómago. Lo puse en su estómago. Estaba acostadito. Estaba levantado. Pero estaba acostadito. En su estómago. Y se volteó el niño. Eso ya. Ya se. Ya se puede voltear solito. Ay, lo hizo dos veces. Ya bajé el peso que había subido en el embarazo. Subí 23 libras. Y ya lo bajé. No más que mi estómago no se mira igual. Tengo stretch marks. Tengo. No sé cómo se dice en español. Pero marcas. En el estómago un ratito para ver si se te saca el gas. ¿Qué más? He notado que ya que no estaba embarazada, mi pelo no está igual. Ahorita está arreglado un poquito más de lo que me lo ha arreglado en los otros videos que ha hecho en inglés. Pero es porque me lo arreglé. Pero mi pelo ya he notado que ya está un poquito más dañado. Como que cuando salió el niño. Ya no tenía todos esos hormones que bueno pues hace la cara que se mire bien lisita y bonita. Y el pelo y luego las uñas. Ya no tengo eso. O sea mi pelo ya se me siente como que si está más dañado. Mi piel de la cara se me siente diferente también. Como que me están saliendo más granitos. Y no se me siente igual. No se me siente lisita como estaba cuando estaba embarazada. Eso he notado. Mis uñas sí, sí me han crecido. Pero yo creo que ahorita ya no tengo tiempo para mordérmelas. Me están creciendo un poquito más. ¿Qué más he notado? No les he oído a mis tías. Me han dicho que tengo que quedarme 40 días. Y tengo que estar tapadita. Y no sé qué tanto me han dicho. Porque luego tengo problemas cuando estoy más viejita. Pero en California está haciendo mucha calor. He estado haciendo mucha calor. Ya se está haciendo más frío. Pero he estado haciendo mucha calor. Y bueno pues me traía shorts en unos días. Sí salí. Y afuera para llevar al niño al doctor. Y no estaba cubrida. Espero que no me pase nada por eso. Casi no dormimos. Porque el pobre se pone a llorar en la noche. Eso no estoy durmiendo mucho. ¿Se parece a mí? Pobrecito. Ya me está haciendo caritas así. Me duele, mami. Sí le estoy hablando mucho en el español. Pero también en inglés. Pero yo creo que ya en cuanto es... Ya... Quiero hablar el español lo más que pueda. Para que aprenda el español. Y... Las dos personas que estoy pensando que lo van a cuidar cuando me vaya para atrás a trabajar. Las dos hablan... Una es mi tía y una es una amiga... La mamá de una de mis amigas. Y las dos hablan puro español. Espero que ella les hable en español también para enseñarle al español. Voy a... No me voy a ir a trabajar hasta... Voy a tener como tres... Tres y medio meses. Tres meses. Un poquito más de tres meses para estarme en la casa con él. Para cuidarlo bien. Y luego después me voy a ir para atrás a trabajar. Y soy maestra. ¿Y qué más? ¿Tienes hambre? Ahorita acabamos. ¿Ok? So, este es el video de mi... So, aquí estamos los dos. Todos estamos muy bien. Y... Y... Bueno, pues... Ese fue el update. De lo que estamos haciendo ahorita nosotros. Y nuestra familia. Ok, pues... Ahí los guacho. Aquí está mi niño. Ahí estábamos cuando estábamos jóvenes y bellos. Ahí estoy yo. Y aquí están otras fotos. Pero ahí estamos. Bye.